Música Hay un color que hoy en día vemos por todos lados y que no nos parece nada extraordinario, pero en el pasado era tan raro y costoso que solo unos pocos podían permitírselo. Así que, por supuesto, a la hora de diseñar su bandera la gran mayoría de países prescindió de una tonalidad que no iba a estar al alcance de todo el pueblo, el morado. Durante siglos el morado fue asociado a la realeza y a la clase dominante porque su prohibitivo precio lo convirtió en un símbolo de estatus. El púrpura se obtenía en pequeñas cantidades de la mucosidad de un caracol marino llamado Murex que habita en la región del Pacífico Índico. Lo elaboraban en la ciudad fenicia de Tiro. En la antigua Roma, Julio César viajó a Egipto a visitar la corte de Cleopatra y quedó tan fascinado con los colores morados que vio allí, que volvió con una toga púrpura y decretó que solo él podía vestir togas de ese color. Fue un químico británico el que consiguió democratizar este color. William Henry Perkin. En la actualidad, solo dos banderas llevan morado y en cantidades muy pequeñas. La isla caribeña de Dominica tiene en el centro de la suya un lore imperial, una vez que habitan sus montañas boscosas. La otra bandera con un poco de morado es la de Nicaragua. Pero hay que tener buena vista para verlo, ya que se encuentra en una de las franjas del pequeño arco iris atrapado en un triángulo que se ubica en el centro de la bandera.